¡Hola mis niños! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén todos muy bien en casita. Por aquí les traigo este video para recordar un poquito sobre las adivinanzas. ¿Se acuerdan lo que son las adivinanzas? Yo creo que sí. Ajá, son esos juegos de palabras que hacemos para divertirnos. ¿Sí? Los podemos usar con los amigos, con los hermanos, con mamá, con papá. ¡Ah! ¿Se recuerdan? Esa adivinanza sobre el reloj. Las adivinanzas también tienen muchos beneficios. Como primero, nos divierte. ¿Quién no se divierte haciendo adivinanzas y tratando de adivinarlas también? ¿Ok? Segundo, estimula nuestro cerebro. ¿Se acuerdan? Hay que estimular nuestro cerebro para que fluya y para poder aprender mucho. También aumenta nuestra memoria y mejora tu coeficiente intelectual. Quiere decir que te hace muy, muy, muy inteligente. ¿Sí? Entonces, les recomiendo siempre traten de hacer adivinanzas. Jueguen con mamá, con papá, con sus primos, con los hermanos. ¿Sí? Entonces, por aquí, yo les traigo unas imágenes de adivinanzas sobre la familia. Pero ustedes tienen que tratar de adivinar sobre qué persona de la familia se refiere. ¿Sí? Vamos a ver. Se parece a mi madre, pero es mayor. Tiene otros hijos que mis tíos son. ¿Quién será? La abuela. Correcto. Muy bien. Vamos a ver otra. De tus tíos es hermana. Es hija de tus abuelos. ¿Y quién más a ti te ama? ¿Quién será? Piensen, piensen un poquito. Ah, la mamá. Claro. La mamá es la hermana de tus tíos. Ajá. Que no adivinó, lo hizo. Muy bien. A ver, veamos otro. Son hijos de tus abuelos. Son hijos de tus abuelos, de tus padres hermanos. Son. Tus hermanos con tus hijos tendrán esa relación. Esa está como un poquito enredada, ¿verdad? A ver, ¿quién lo adivina? Los tíos. Muy bien. ¿Quién lo adivinó? Los felicito. A ver, tengo otra imagen por aquí. Duerme bien en su cunita. A veces es un llorón, pero también sonríe tomando su biberón. ¿A quién me referiré? Al bebé, por supuesto. Muy bien, mis niños. Lo han hecho muy bien. ¿Les gustaron esas adivinanzas? Espero que sí. Que sea de provecho y traten de pensar. A ver, realicen ustedes una. ¿Sí? Imaginen un poquito. Creen una. No importa si es de la familia, si es de algún animalito, si es de algún objeto que esté en su casa. Siempre es bueno jugar con palabras. Así desarrollamos mejor nuestro cerebro. ¡A desarrollar el cerebro! Nos vemos pronto, mis niños. Les manda besitos y abracitos virtuales. ¡Chao! ¡Gracias!